No, pues quién la va a tocar en vivo, pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está, y ya hace 20 años. Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando triunfante, el rebelde de la acordeón, Celso Piña y su ronda Bogotá. ¡Weeha! Y desde Monterrey, una cumbia colombiana, para todo el mundo. ¡Weeha! Lina, emoción exmana, cita, agua y remoteca. ¡Oye! Venta, como tira en buena, mientras, pa' que se menea, pa' que se menea. Y un saludo para todos mis seguidores. ¡Máximo respeto a la campana, Celso Piña! ¡Máximo respeto a la campana, Celso Piña! ¡Máximo respeto a la campana, Celso Piña! ¡Combia! ¡Combia! ¡Solidero! ¡Solidero! ¡Solidero Nacional! Tarareando al compás, salido del barrio bailando con freestyle. ¡Solidero Nacional! Tarareando al compás, salido del barrio mega-mexical. 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 Y mientras, pa' que se menea, pa' que se menea, pa' que se menea, pa' que se menea, pa' que se menea. Y para mi buen hermano, Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas. Y el Robe Piña. El Quique. Y el Celso Piña. A mi presente tu papá. Suena, suena y emociona. Nuestra, nuestra acorriota. Cumbia about the river. Sweet blessings you deliver. Ragnar Fighters, vayas y abelibas. Colombia te canto, pon la mano arriba. Cumbia requeza aún alegrandote la vida. Chilling en la cima, suena nueva rima. Balando en la campana, dos equipanas hechos piñas. Repajada. Cumbia fina. Balando en la campana, dos equipanas hechos piñas. Ahorita aprovechar, aprovechar. Pasa de un bar. Saludal que comenzó a bañar. El que comenzó a bailar. Saludal que comenzó a bailar. Laボetit en su paz. Abre así y no lanzar. Cuando comienza a soñar. Desherido en las ciencias. Nunca deja de soñar. Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acusión